No nos vamos de vacaciones, sino las vacaciones que no tienen los jugadores de fútbol americano, los de la estudiantil. Sí, son los pequeñitos que están en pleno torneo ahorita, tanto los infantiles como los juveniles. No habrá vacaciones porque hay que entrenar y hay que jugar los fines de semana. La temporada vacacional no es descanso para todos. Cuando hay un compromiso con los niños, se sabe que tienes que sacrificar tanto vacaciones como fiestas y como muchas cosas. Y sí, sí, estoy dispuesto a hacerlo. Una vez terminadas las clases, estos niños se concentran en el emparrillado durante un mes. Ahorita jugaron contra Puma CEU, van a jugar la próxima semana contra Águilas Blancas, cierran contra Potros de Toluca. Se divide en seis juegos, pasan un 4-2, pueden pasar a semifinales y finales. Y si quieren ser campeones, deben entrenar duro. Damos tres vueltas al campo, después los estiramos y todo. Después damos una vuelta y los vamos a equipar y después los vamos a nuestras posiciones y después hacemos jugadas. Y ni siquiera tienen chance de comer lo que se les antoje. Aunque tengas la edad, si no das el peso, no puedes jugar. Entonces debes llevar una dieta balanceada y siempre actitudes físicas y actitudes sobre todo para salir adelante. El americano no regala cosas. Si a su hijo le gusta esquivar tacleadas y tiene ocho años, ya puede inscribirlo a una liga infantil de fútbol americano. Aunque claro, cambiará la playa por las gradas. TBCN, Fanny Miranda.